Bueno, la idea es coger un espacio cinematográfico común y conocido como es en los espacios de un decorado del oeste, un poco la idea de meterte a un estudio de cine, un estudio de cine abandonado, un estudio de cine en el que se hacen películas del oeste y que dentro ocurran cosas que tienen que ver con la acción, que tienen que ver con el misterio, que tienen que ver con el terror. Es una manera de irnos a las películas por un lado de acción y de aventuras, por otro lado de terror y como marco general las películas del oeste, desde las películas de Sergio Leone hasta los clásicos de siempre. Y la idea es escribir, desde el principio es escribir una historia que transcurra precisamente en aquel lugar mítico en el que se rodaron las películas, pues allá donde estuvo Steven Spielberg, donde rodó David Lynn, donde rodó Sergio Leone, donde estuvo Clint Eastwood, donde estuvo Lee Marvin y pues alrededor de toda esa cinefilia construir un vehículo de puro, puro entretenimiento, exclusivamente entretenimiento. Esto surgió también por la necesidad de que nosotros queríamos ver este tipo de película en el cine y sobre todo este tipo de película en el cine español, que tampoco lo habíamos visto mucho y lo que dice Víctor es cine para nosotros de palomitas, de entretenimiento puro, pero con muchos guiños y muchos homenajes a los cines de western clásico y bueno, tenemos un amigo común que es Manuel y qué mejor director que Manuel para levantar este proyecto y aquí estamos todos apoyando la película y esperemos que salga lo mejor posible. No transcurre en el siglo XIX, sino que transcurre en el siglo XX, esto sí que hay que tener, es decir, nos vamos a encontrar con personajes jóvenes, con gente guapa, con gente actual, con gente que maneja un iPhone, con gente que otro tipo de smartphone, siglo XXI, es decir, nos estamos encontrando con este aire, pero nuestras referencias sí que tienen que ver con los caballos, con los sombreros del oeste, con los lazos, con las pistolas, con los cepos, es decir, viene a tener con toda esa iconografía que hemos visto dentro del oeste. Y sí que estamos, eso sí, estamos en España. Desde un momento, Eva. Eva Almaya hace de Rita una chica con la que se encuentran nuestros protagonistas, cuando llegan a este poblado del oeste que están buscando y no se lo encuentran de la manera que ellos pensaban, no se encuentran en ese decorado de cine, sino que se encuentran una cosa extraña allí, se encuentran con Rita, que es una chica que lleva tiempo allí secuestrada por estos seres que pueblan este poblado famoso. Y no se puede contar más. Si es que no se puede contar mucho más. Yo puedo contar por mi experiencia propia cómo me sumo yo a este proyecto. Yo soy de Almería y con eso digo todo. O sea, una película en Almería, cuando yo me enteré que se quería rodar en Almería, porque yo he vivido toda la vida, pues con todo el tema del western, he visitado los poblados del oeste desde que soy pequeña y es una cosa muy nuestra, ¿no? Y cuando yo me enteré que se iba a hacer una película en Almería, dije, yo tengo que estar aquí. Entonces perseguí a Víctor, perseguí, bueno, algo porque no le conocía todavía, perseguí a Manuel y dije, yo quiero estar en la peli. Y cuando ya me mandaron el guión, dije, madre mía, me ha tocado la lotería. Y la verdad es que el personaje es maravilloso y la peli, pues, ¿qué te voy a contar? Lo que pasa es que no se puede contar mucho más, pero así os dejamos con la intriga. Sí, bueno, cuando empezamos a formar el reparto y empezar a tocar a las primeras opciones que teníamos, les contamos el tipo de película que queríamos hacer. Y ahora mismo, como todo está hecho, pues siempre pone referentes del cine que te gusta y lo que intentas hacer. Yo intentaba decirlo antes, es decir, Bloody West es una película que juega con todos los códigos narrativos que conocemos del terror, sobre todo del terror de los 70, 80, de los slasers y los slasers autorreferenciales de los 90, con Scream y compañía. Pero la diferencia y lo que hace originar este proyecto es que Hugo y Víctor lo adaptaron al Wénster, a la iconografía, sobre todo visual, del Wénster. Con lo cual mezcla dos géneros absolutamente maravillosos y con unas posibilidades infinitas. Está lleno de retos, cada página es un reto, porque está lleno de cosas que estamos acostumbrados a ver en un montón de pelis, pero yo no estoy solo, o sea, estamos todos en el mismo barco y entre todos rodaremos para que quede lo mejor posible. Pero es que retos hay 200.000 y es que eso es lo apasionante, que no es una película, con todos mis respetos, pequeñita de una pareja rompiendo en un bar, es que es una barbaridad todas las cosas que pasan. Entonces lo haremos lo mejor que podamos y tenemos un equipo técnico detrás tan maravilloso que va a quedar muy bien, muy bien. En los americanos tienen mucho dinero y lo hacen de una manera. Nosotros que queremos hacer una película bajo presupuesto, pues tenemos que ingeniárnosla para que quede bien, que quede lo mejor posible y con una imaginación que a lo mejor en otras películas grandes tienen más medios y lo hacen de una manera y, ¿sabes? Poco le pasó a Steven Spielberg en Tiburón, que al Tiburón no le funcionaba y tuvo que no enseñarle, al final fue la clave, ¿no? Pues yo creo que en este tipo de películas, el ingenio, el talento, el talento de Manuel, pues al final y el talento del equipo va a ser el que dé la clave de cómo se va a rodar la película.